Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 3 por 5, 15, baja el más, ahora acá 7 por 4, 28, y los de abajo 7 por 5, 35. Sumamos arriba sería 15 más 28, 43, y con 35 no se simplifican porque no se dividen ambos entre un mismo número, 35 tiene quinta, tiene séptima, pero 43 no, así que fin.